el respaldo, tenemos que tener todo bien hecho, como a un servidor me gusta hacer las cosas bien hechas, me gusta que podamos hacer las cosas bien, si vamos a apoyar vamos a hacerlo bien hecho para que no tengamos ningún problema, aquí tiene las escrituras, la asociación, tiene integrado todo esto y pues lógicamente ustedes pueden realizar su folder, ahí tiene el documento para que se puedan afiliar poner sus datos y nosotros en su momento cuando termine nos lo puedan entregar quiero darle la oportunidad al amigo Germán Ulises, secretario general de la sección número 73, 75, perdón, de Puebla quisiera que les diera la primicia gracias a todos ustedes por estos pronunciamientos que hace Jesús Galicia, secretario general de la sección 70 bueno ya tienen aquí la carta constitutiva avalada por los procedimientos legales y eso pues realmente es algo con certeza que a través de un notario le dan la legalidad la verdad que los felicito a todos ustedes porque es una muestra más de Jesús Galicia es un dirigente que se preocupa por los intereses y por los beneficios que todos otros servidores públicos velaron la salud y esto nos ha dado la pauta para que nosotros como dirigentes sindicales y bueno algo muy importante que hizo el pronunciamiento la sección 75 con sede Puebla cobertura moderna creo que esto es un gran compromiso y la verdad es que el equipo con todos ustedes el apoyo bruto lo tendrá por parte de nuestro Comité Ejecutivo Nacional las 17 secciones que conformamos esta estructura la verdad es que las fuerzas es esta estructura buen día amigas, amigos, integrantes de esta importante asociación civil agradezco muchísimo a todos ustedes el esfuerzo que están haciendo para integrar esta asociación civil juntos generando resultados sí, hace unos días tuvimos contacto con la dirigencia del sindicato un sindicato que evidentemente se advierte que es de lucha que es de beneficio para la base trabajadora una dirigencia que está donde debe de estar del lado de la base y fue así como me hicieron la invitación a esta asamblea donde constituye ya una asociación civil sin fines de lucro juntos generando resultados El motivo de estar acá es reforzar el fortalecimiento de la unidad y que todos tengan los beneficios de esta asociación siempre tendrá el fortalecimiento para que cada una de las jurisdicciones también hagan lo propio buscar beneficios para que puedan tener programas de fortalecimiento de crecimiento, de crecimiento, de poder tener una situación de salud de prevención y poder controlar todo lo que tengamos dentro de nuestras posibilidades El trabajo conjunto es poder fortalecer su sección sindical como sindicato de salud y todas las organizaciones que en su momento se vayan sumando pedir apoyos y poder hacer un acopio de fortalecimiento y de beneficios para cada uno de ellos eso permitirá que sus familias tendrán un beneficio de crecimiento una estabilidad laboral podrán tener todo lo necesario de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a la región, de acuerdo a las áreas que se han realizado de acuerdo a las áreas que se han realizado